Esto es lo que ha ocurrido en Coachella, uno de los escenarios más importantes del mundo sobre el que la meteórica carrera musical de Rosalía ha marcado un punto de inflexión. Junto a J Balvin, la catalana ha llevado su arte hasta California, donde se celebra anualmente este festival solo apto para algunos bolsillos y cuyo cartel presume de nombres como el de Ariana Grande o el rapero Chai Dis Gambino. Coachella es además un lugar de encuentro entre influencers y famosos. Paris Hilton, Gigi Hadid, Vanessa Huggins o Alessandra Ambrosio no se han perdido la cita porque sobre su escenario han pasado grandes como Beyoncé y en estas filas se mueve ahora Rosalía. ¿Qué tiene esta mujer para estar en boca de todo el mundo? Con el mal querer ha sabido reinventar el flamenco y llevarlo al estilo más urbano, ha creado una identidad propia e incluso ha conseguido enamorar a Almodóvar. Creo que España está en el mapa y la gente está, los artistas están mirando hacia España. De su creación hay que destacar también su mensaje feminista. Gira en torno a esa historia de un amor oscuro, de un amor con aristas. En todo momento he estado investigando sobre esta forma de amar y de relacionarnos y hemos cambiado nuestra forma o hemos aprendido a lo largo de los siglos a amar y a relacionarnos distinto. Es un artista autosuficiente y vanguardista que sorprende sobre el escenario en una época en la que ya lo hemos visto todo. Su último trabajo rescata el reggaetón clásico y ha sido todo un éxito, aunque son muchos los que por elegir se quedan con mala mente. Siempre yo creo que va a haber gente que va a conectar con ello y gente que no, porque ante todo pues tomo riesgos. Guste o no, es innegable que la Rosalía es todo un fenómeno hipnótico que ha creado Pa' que quede.